Tu querido Don Carlos No es una mala persona Es un hombre a quien la vida le puso un montón de cosas en la mano que no supo ver No se animó nunca a nada Pero quiero que te quedes tranquila con respecto a él No sé si es un chantajista y si lo es no me importa Igual lo voy a ayudar ¿Qué va a ser? ¿Qué te lo dice? Voy a ayudarlo ¿A qué? A conseguir un título ¿Don Carlos quiere estudiar? No, no por Dios El título que él quiere no se consigue en la universidad Ay, no pongas esa cara, no Quédate tranquila Don Carlos Moricone No es una mala persona Es un... Es un voluto Muy voluto Pero no es malo Le decía a Facundo que manda las computadoras para allá y después las trae de no sé dónde ¿Estás segura? Sí Sí, 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 los escuché bien clarito No entendí mucho Pero... Sí ¿Qué? ¿Qué? No puede ser Porque exportar computadoras a todos sus niños es imposible Importarlas Ah Ah, puede traer las partes y armarlas aquí Pero voy a tener que combatir contra las grandes empresas Se va a fundir Mi primo va de tan corto vuelo Pero muy bien Muy, muy, muy bien Te ha ganado un premio No, no quiero ¿Cómo? Un whisky Un whisky como premio No te va a hacer mal Además Me has dicho que Que lo manejabas Es un whisky Vamos a hacer una cosa Yo sirvo Una copa Y dejo la botella Al lado Y si realmente no hay una segunda copa Quiero decir que estás curada Por favor Está muy emocionado por el beso que ella le dio También hablamos del dúo que quiere formar conmigo Le prometió a Marisol que Vamos a animar La fiestita de cumpleaños del hermano Sí, sí, sí Todo eso lo sé No sé qué quieres que te diga Con Fede hablamos de muchas cosas ¿Qué es exactamente lo que quieres saber? ¿No te dijo nada sobre mí? No Nada que yo recuerde ¿Acaso tenía que decirme Algo en especial? Ya está ¿Y esto para qué es? Yo le expliqué Estoy ahumando el perfume Ah, claro Eso ahuma ¿No es cierto? Sí El perfume Llena como de humo ¿No? Qué interesante, ¿no? Es como Como un saumerio Hasta El aroma es lindo, ¿no? Alcánzame Alcánzame El árnica con el gotero Ahí está Sí, gracias, señorita Ay, acuérdese Por favor, a ver si llega Amparo No sabe lo chismosa que es ¿No me dijo que ya se había retirado su habitación? Sí, sí, pero a lo mejor era seis Se le ocurre venir ¿Y ahora qué está haciendo? Está mezclando el árnica con el perfume Siete gotas nada más Con esto Antonella ya no tendrá tanta energía Mmm, qué crimen, ¿no? No, no, digo por el perfume francés Es caricín Federico miente Seguro que miente Pero por las dudas Esa poca cosa no me va a quitar a Nicolás ¡Nicolás es mío! Sí, claro, claro Sí, sí, sí Ay, mire así, Aguilar Yo le dije que no soy una bruja Yo, yo, yo dije Yo no dije nada No, no, yo, yo no pienso eso, señorita Miranda Por favor Yo la, usted, la, la, la aprecio Te la aprecio mucho De verdad Créame, la aprecio Que si hubieras sido sincera conmigo desde el principio Pero no Me quedé muy mal Sí, ya lo sé Yo también me quedé mal por lo que te dije, pero Tenías que saberlo Siento mucho haber arruinado todo ¿Todavía estás mal? Peor No te dije nada ahora Me estás mostrando las piernas No te las estoy mostrando Las tengo siempre, las uso para caminar Sí, lo sé Sí, lo sé, pero Otra vez, piñón fijo Estamos hablando de algo importante También lo sé Pero podríamos seguir hablando en la cama ¿Qué te parece? Será mejor dejar las cosas como están Tú también estás mal No te doy cuenta Sí, estoy mal ¿Se nota en la cara? No, 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 en la cara no Me doy cuenta porque te dije que quería ir a la cama contigo Y no me pegaste ninguna cachetada Debes estar muy mal Sí Debe ser por eso Hasta mañana Espera Es tuyo Siempre lo voy No entiendo para qué viniste ¿Tienes miedo de perderte y no encontrar el camino de vuelta? Debes hacer ejercicio porque no haces nada De vez en cuando practico la fiesta Es un buen deporte, pero no te lo recomiendo Debes ser muy aburrido para una persona como tú acostarse sola Deberías salir a correr todos los días Estás demasiado rellenita Más rellenita Estar a tu abuela cara de torta para que sepas Peso 44 kilos Yo debo andar por ahí también Sí Pero tus kilos Se te han caído un poco Se te amontonan todos atrás En los pantalones A Mickey le gusto así como estoy Debe ser porque pasan mucho tiempo las caballerizas Al pobre Se le atrofió el gusto Eso del gusto atrofiado debe ser cierto Me contaron que ayer a la noche se besó con una muñeca de trato Ay, este Mickey, Dios mío Yo entiendo que los hombres tienen sus aventuritas por ahí Pero Nicolás exagera, ¿eh? Se mete con cualquiera con tal de pasar un buen rato Será mejor que te vayas Si no los kilos Te los voy a hacer bajar a patadas Ah, me dijo Raquel que estabas buscando un ginecolo ¿Estás embarazada? Si no te vas Te voy a embarazar la cara a cachetazos No me molesta que Mickey se tratenca un ratito contigo Pero por favor, cuídate Usa algún anticonceptivo No quiero cargar con otro hijo cuando me case con él Con Federico ya tengo bastante ¿Sabes qué es esto? No me digas que te comprometiste otra vez Ayer no lo tenías puesto Nuestra apuesta no es solo un anillo en el dedo Es el compromiso oficial también Y por lo que sé En eso te llevo un poquito de entrada Este anillo Lo puso Nicolás Y lo del anuncio es solo cuestión de tiempo Tengo Tengo que reconocer que Mickey son fuera de serie Conocí dos amigas de él Ah no, no, la secretaria que se mató también Tres mujeres que llevaban anillos como ese Los compro por docenas Es su manera de pagar Los favores que reciben Pero después yo aburro enseguida Y siempre terminan mis brazos Taddy ¿Cuántos años de cárcel me pueden dar por retorcerle el pescuezo? Y se veniza como ella sola Llamó a Antonella otra vez ¿Qué le dijiste? Que no estabas Llamó tres veces ¿Cuándo la vas a atender? Ah, cuando sea el momento oportuno ¿Y cuándo va a ser el momento? Cuando se le pase un poco la bronca que tiene No se le va a pasar Lo que le dijiste a Antonella es muy feo No te pedí tu opinión Está bien, no te estoy criticando Yo en tu lugar hubiese hecho exactamente lo mismo Lo que dije es que para ella es muy feo ¿Cuánto dinero le pediste a la vieja? No, no tengo ganas de hablar de eso ahora, Lorenzo Habíamos quedado que cuando arreglaras Me iba a tocar mi parte, ¿no? No Tu vida va a mejorar y la mía también Porque voy a cambiar de vida Pero no le pedí dinero ¿Cómo que no? ¿Cómo? Lorenzo, no tengo ganas de hablar de eso ahora, ¿eh? Cuando pases algo te vas a ser el primero en enterarte Así que no te preocupes ¿Y cómo la vas a arreglar a Lulú? Con una buena patada Y si se sigue metiendo en el medio Te puedo asegurar que va a quedar mal parada Antonella no te va a hablar nunca más Porta un comino lo que haga Antonella Por primera vez estoy pensando en mi propia vida Por primera vez, Lorenzo Pero te puedo decir algo No creas que soy un delincuente Porque no lo soy Uy, yo no pienso nada Últimamente, cada vez que pienso algo Todo debe ser al revés Se lo digo para establecer pautas más normales de convivencia Con nosotros pasamos muchas horas juntos en la oficina Así que prefiero evitar todo tipo de conflictos Su abuela sabía perfectamente que yo no sé computación Recién ahora estoy aprendiendo Es que no se lo digo por eso Sino por sus continuas entradas a mi oficina Solo pretendo servirlo, señor No, solo pretende espiarme No tengo edad De andar espiando a nadie, señor Usted malinterpreta todo Puede ser Por eso quiero que dejemos en claro algunas cosas Cada vez que entra a mi oficina Antes me va a llamar por el interno ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? Buenos días Buenos días ¿Es el bocacé, señor? No, gracias Estaba tenso, ¿te ordené algo? Estarísimo Digo que tu secretaria está tensa La vi como agrandose la ropa ¿Ya te comiste ese caramelito? Sí, sí, yo, está bastante No, está bien, bueno Hablando de todo un poco ¿Cuándo empezás con tu empresa de computadoras? Eso Me enteré que vas a vender computadoras Venía a hablar A ver qué negocio podemos hacer juntos Panatas de Mirama me tiene repodida Es tan venenosa La culpa es tuya Por darle importancia No la escuches No te las te quiere Te regaló un anillo ¿Qué más? ¿Le prestes atención? Llegó este paquete para usted Gracias Nadie lo dio Puede retirarse ¿Qué es? No sé Pero lo único que me puedes mandar un regalo Es el topollillo ¿Esto es un chichol? Ya me entiendo Es un chichol? Es un chichol Es un chichol Es un chichol Es un chichol Qué delicioso Déjame pelar Olerlo nada más Es mío Y solo yo lo voy a usar No te lo voy a pensar en un poquito Amártense, perjudicarte Pero quiero que lo entiendas A mi edad ya no se tienen demasiadas oportunidades Carlos Estás hablando con culpa Y yo no vine a reprocharte nada Tal vez sea eso lo que me tiene tan mal ¿Qué querías? Que te diera una bofetada Y que te gritara miserable ¿Acaso no soy un miserable? En realidad Es un chichol